Sin importar la edad de nuestros hijos, como padres solo buscamos que sean felices, pero aunque los amemos y estemos atentos a ellos, esto no evitará que pasen por momentos difíciles. Por lo tanto, la oración puede ser una forma efectiva de acompañarlos. Te acompaño para que juntos oremos por tu Hijo. Día de la mañana por los hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo por los siglos. Hermoso Espíritu Santo de Dios, Tú eres nuestra esperanza en medio de caminos difíciles, y eres quien nos sostiene en las dificultades. Es por todo esto que quiero dejar a mis hijos frente a Tu sagrada presencia. Oh, amado Espíritu Santo de Dios, aunque en su juventud, quizás presenten diferentes tentaciones. Te pido que puedas frenar sus pies de hacerlo malo, y que sean mis hijos. Menciona sus nombres. Amén. Amén. Formados por Ti, como personas de bien. Son muchas las adversidades que sufren los que no te conocen, mas los que claman a Tu nombre, nunca serán avergonzados. Sean cubiertos cada uno de mis hijos, por Tu sangre preciosa, y que en medio de cualquier problema, puedan recibir Tu Santo Espíritu, Espíritu de instrucción y de obediencia para seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, toma el control de cualquier rebeldía, desobediencia, y en general, cualquier comportamiento que no provenga de Ti, para que puedan tener un carácter conforme al Tuyo, y sean mudados de su vieja naturaleza. Amén. Cita Bíblica de la Armadura de Dios Efesios 6, 10, 18 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor, y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestados, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad, en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues, firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies, con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomen el Espíritu, con el Espíritu, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren, en todo tiempo, en el Espíritu, y así, veen, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amado Dios, hoy me postro ante Ti, para decirte que nunca me cansaré, de darte las gracias, por todas las bendiciones, y los hermosos regalos, con los que Tú colmas mi vida, a mí de mis hijos, y la de toda mi familia. Tú eres mi Dios, bueno, grande, y misericordioso, y a cada instante, puedo sentir Tu maravillosa presencia, conmigo, a donde quiera que yo vaya. Señor, me esfuerzo cada día, por superar mis necesidades, por encontrar la paz, y la fuerza, para seguir adelante. A veces, la carga se siente demasiado pesada, y mi corazón se agobia, lloro en silencio, porque no quiero preocupar a los que amo, no quiero que mis problemas se conviertan en un peso para ellos. Pero a Ti, mi querido Dios, puedo abrirte mi alma completamente, Tú eres mi refugio, mi consuelo, y mi mejor amigo. Amado Dios, en este nuevo día, pongo en Tus manos mi serio, mi sueño, y aquellas necesidades, que Tú muy bien conoces, y sé, que desde ahora, Tú serás guardando cada uno de nuestros pasos, y preservando en el libro de todo mal, porque por mí, Tu bondad, no conocen límites. Amén. Amén. Santificado sea Tu nombre, venga a nosotros, Tu reino, hágase Tu bondad, hacia la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de nada. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Amén. Santo Navidad, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Salta de mí, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Oración final. Amado Señor, te doy gracias por permitirme en este momento orar por mis hijos, y te suplico que los protejas de todo mal, que seas tú, 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 que Dondequiera que vayan, cuando entren o salgan del hogar, sean bendecidos. Cúbrelos con tu preciosísima sangre que derramaste en una cruz por nuestra salvación. Señor, que mis hijos busquen hacer lo que es correcto. Que sus pies no los lleven a lugares de maldad. Señor, guarda sus mentes de necedades, de malas palabras, de planear el mal contra otros. Líbralos de vivir en falsedad y en mentiras. Te doy gracias, amado Señor, por amar a mis hijos y por escuchar mi humilde y sencilla oración. Con todo mi corazón te alabo y te bendigo, porque eres mi Dios y mi salvador. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito para que le des manito arriba a este video de oración. Te suscribas a mi canal y le des click a la campanita. Escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios, para que toda nuestra comunidad misionera predicadora pueda orar por tus intenciones. Dios te bendiga.